Fuerte San Luis de Alba de Cruces, San José de la Mariquina. A la llegada de los españoles a la bahía de Corral en 1645 para refundar Valdivia, los conquistadores decidieron afianzar su dominio fortificando ese sector, lo cual hizo que en primera instancia se refundara Valdivia en lo que es actualmente la isla de Mancera. Sin embargo en ese lugar los conquistadores fueron víctimas del mal clima, la hostilidad de los indígenas y de la peste propiciada por la insalubridad de las aguas de la instalación bajo la tutela del maestre de campo Alonso de Villanueva. Quien aún siendo víctima de su inoperancia impidió el traslado a la primera fundación de la ciudad, debido a lo anterior es que el virrey del Perú encomienda a Valdivia al primer hombre que tenía en el virreinato, al maestre de campo del presidio del Callao, Francisco Gil Negrete, quien llegó a Valdivia en 1646. El primer objetivo de Negrete fue recuperar la comunicación terrestre con Concepción, de esta forma se aseguraba de una conexión estratégica con el resto del reino. Para esto celebró un parlamento con don Juan de Manqueante en sus dominios del Valle de la Mariquina, rica en gratas praderas para el alimento de ganado y a la cosecha de maíz y cereales, poblado por numerosos aborígenes. El castillo San Luis de Alba de Cruces se ubica en el interior del territorio en el que actualmente es el norte de la región de los ríos, a orillas del río Cruces, justo frente a la intersección de este último con el río San José. Al conectar el camino de la frontera de Mariquina con el río Cruces, podía llegar a Valdivia con menos contratiempos o hostilidad de los naturales. En botes remos o vela, demorándose el viaje poco más de mediodía entre Mariquina y Valdivia por el río Cruces. La construcción del castillo es probable que por su nombre, San Luis de Alba, haya ocurrido durante el mandato del conde de Alba del istri rey Luis Enrique Jumán entre los años 1655 y 1661. El castillo, hecho con piedra cancagua, generó a su alrededor un núcleo importante de población. En 1749 la fortaleza poseía una dotada de 44 personas y el caserío contaba con 11 edificios reales y 17 casas, con un total de 145 españoles. El castellano generó en 1748 un detallado inventario de la estructura. Está cercada de una estancada de 4 varas de alto, configurando un recinto de casi 56 metros por 50 de ancho y foceado en todo su contorno con un puente en la entrada. El foso tiene 5 varas de ancho por 2 y 2 tercias de ancho. Posee dos baluartes en ángulos opuestos, nororiente y surponiente. En el interior se encontraban diversas estructuras, de las cuales actualmente se replican unas pocas. Paralelo al lienzo oriente, tan pronto se ingresa por la puerta principal existía un cañón, que contenía el cuerpo de guardia unido con el cuartel de los soldados y provisto de un cuarto separado para el alfarés, todo cerrado de postes y rejas, según indica el inventario de 1748. La casa del castellano tenía tablos de los suelos y constaba de la sala principal, dos cuartos y cocina separada, con sus puertas, ventanas y llaves, agregándosele un depósito para el pan de los soldados. El principal edificio debió ser la capilla, que se situaba frente a la casa del castellano, paralela al lienzo sur. En 1748 se especifica que estaba cerrada de postes y rejas, forrada de tablas, con su guardapolvo por las tijeras que cierran los nudillos, es decir, con la clásica cubierta artesana, de tradición modéjar, que ahora podemos ver como la torre más alta de madera hecha ruinas. Ya en enero de 1798 da cuenta de haberse concluido todos los edificios, perfeccionando el corte del foso, renovado las murallas y hecha de nueva la estaca y puerta, dejándole en el mejor estado de defensa según el objeto a que se haya destinado. Lilian Pino, encargada de la unidad de turismo de Mariquina, nos comentará sobre la disposición de las construcciones en la fortaleza y un poco de su historia moderna. La función principal que tenía esta fortificación era la protección de la entrada norte a la ciudad de Valdivia. Nos encontramos a orillas del río Cruces, que es ahora actualmente el santuario de la naturaleza Carlos Ambanter, que era una de las entradas principales hacia la ciudad de Valdivia. Cuando estaba la amenaza de la llegada de los holandeses a la región, a la zona, mandaron a construir un muro que protegía la ciudad de Valdivia y además esta fortificación. El río Cruces era la principal entrada por el norte, entonces tenían que protegerlo, tenían que cuidar, resguardar este acceso y fue lo que se hizo con esta fortificación. Y además generaba el nexo hacia el norte, más fácil, no solo por el mar, hacia la ciudad de Santiago. Castillo jamás usó para disparar sus cañones, sino que tenían una vida, los habitantes de acá de la fortificación tenían una vida más tranquila, más pacífica. Y obviamente después, con los años, todo este sector sirvió para el traslado de los productos que se vendían la gente aquí a través del río, hacia el muelle, a la feria fluvial, que todavía hay gente que está vendiendo de acá sus productos en la feria fluvial. El alcalde de San José, de la Mariquina, Rolando Mitre, a continuación explica su participación en la historia de la recuperación del castillo. ¿En qué etapa estamos hoy día? Hoy día estamos en la etapa del término del diseño y esperamos que a fines o a mediados del año 2019 comience la reconstrucción total del fuente. ¿Y eso qué punto tiene? Alrededor de 2.200 millones aproximadamente. Por lo tanto, el fuente de San Luis de Alba genera un punto atractivo para todos los efectos y también para las embarcaciones menores de hacer recorrido interno en la zona. La Municipalidad de San José de la Mariquina y el Centro de Estudios Históricos y Antropológicos de la Universidad Austral de Chile comenzaron en abril de 1966 a recuperar el castillo San Luis de Alba. El proyecto comenzó con una prospección arqueológica en terreno, investigación bibliográfica y documental. Posteriormente se realizó un primer levantamiento de las ruinas basado en un trabajo de anastilosis. Aún cuando era la intención terminar el equipamiento del castillo con detalles, desgraciadamente las obras se suspendieron en 1970.